Este es el título de la práctica, las historias no contadas de la óptica, y bueno, ahí está nuestra afiliación. La idea de usar el 2015 como el año de la inclinación de la luz es que se conmemoran aniversarios de varios eventos importantes. Hace mil años exactamente, esta persona, que se conoce mejor como Alhacén, publicó un tratado de óptica y realmente es el primer libro que se puede decir como tal científico de la historia. Y es de la tradición musulmana en el 2015. En 1815 también, unos poquitos años después, Fresnel formula algunas de las cosas que tienen que ver con la teoría ondulatoria de la luz, que es muy importante, y luego en 1865, las que para nosotros son muy famosas las ecuaciones de Maxwell. Maxwell dice, la luz es una onda electromagnética, y eso todo el mundo estaba muy contento. Y luego en 1915, no es directamente relacionada con la luz, pero es algo muy interesante, es la teoría de la relatividad general formulada por Einstein. Y Einstein lo que dice es que la masa curva el espacio, el espacio-tiempo, y entonces la luz, entre otras cosas, se ve afectada por esta curvatura del espacio-tiempo, y las trayectorias que sigue la luz, pues tienen que, dependen de eso. Y luego en 1965, ya unos 50 años nada más, se descubre la radiación de fondo de cuerpo negro. La historia de la radiación de fondo, por cierto, es muy divertida. Unos señores, Penzias y Wilson, hacen una antenota de microondas y encuentran una señal. Y entonces se preocupan, y entre otras cosas, empiezan a descartar posibles orígenes de esa señal, y esa señal la veían para todos lados. Entre esas, una de las cosas que pensaban que podía hacer es caca de paloma en la antena. Entonces la barrieron muy bien y de todos modos seguían viendo la señal. Entonces, digamos, esa es la relación con el Año Internacional de la Luz. Y bueno, ya entrando en tema, pues cuando nos dijeron que teníamos que hablar sobre las historias no contadas de la óptica, Santiago y yo nos preocupamos, porque si íbamos a hablar de las historias de nosotros o del CICESE, pues probablemente tendríamos que dejar el país muy pronto. Entonces, pues sí nos rascamos un poco la cabeza. Y entonces, la primera cosa que a mí me ocurrió, algo que a lo mejor para mucha gente no es evidente, la ciencia es una actividad humana. La ciencia la hacemos los humanos. Y entonces, como tal, pues está llena de las características humanas. Uno piensa, la gente que no está en la ciencia piensa que la ciencia es una cosa, el conocimiento científico es una cosa lineal que va de aquí a allá y crece linealmente y todo se va acumulando, pero la verdad es que no es así. Hay idas, hay retrocesos, hay peleas, hay un chorro de cosas. Entonces, a mí se me ocurrió hablar, que podíamos hablar de los diferentes, digo, los conflictos son entretenidos. Cuando los vemos de fuera son entretenidos, cuando estamos adentro no tanto. Entonces, a mí se me ocurrió hablar de varias cosas que son interesantes en la ciencia y que siguen, pasan, han pasado y siguen pasando. Una es la disputa por el crédito de un descubrimiento e invento. En una plática de un premio Nobel, el premio Nobel decía, lo importante no es hacer las cosas bien, es hacerlas primero. Y luego ya, ya luego ya las hacemos bien. Pero todo el mundo se acuerda del que descubrió algo y no se acuerda del segundo que descubrió algo. Por ejemplo, si a los estudiantes que andan por allá les hablo de la ley de la refracción, es que no se acuerdan ya, porque ya se les borró el disco duro, pero es la ley de Fermat. Nadie la conoce como la ley de Descartes. Descartes la descubrió un par de años después. Entonces, así son las cosas. Y luego, la otra cosa muy divertida también es que hay teorías en conflicto. Y muchas veces las teorías en conflicto duran. ¿Y duran por qué? Porque hay gente detrás persiguiéndolas e impulsándolas. Y entonces, hasta que no gana uno por cansancio, no se pierden las teorías. Y bueno, hay otro tipo de cosas. Hay cosas muy interesantes que han sido también en México, son interesantes en la actualidad. Hay fraudes científicos, hay el famoso caso de biología, de que tenían unas ranas y les pintaban unos ojitos en la espalda y decían que hicieron que les crean ojos en la espalda, ¿no? Y resultó que se las pintaban. Entonces, cosas divertidas. Hay feudos, hay pleitos, este es mi campo, este no es mi campo. Cosas por el estilo. Entonces, yo voy a empezar hablando con algunas de estas cosas en la antigüedad. Por ejemplo, de la invención del cálculo infinitesimal. No sé si la gente sepa de esto, pero es una historia muy entretenida, o al menos a mí me lo parece. Y entonces, es el señor Isaac Newton contra el señor Godfrey Leibniz. Entonces, resulta Newton porque es conocido. Newton es conocido por formular la teoría de la gravedad. ¿Cómo se llama? La gravitación universal. Y entonces, la historia es que Newton se pone a estudiar cómo caen las manzanas en la Tierra, cómo se mueven los cuerpos celestes alrededor de los otros. Y Newton la formula muy bien, pero para formular su teoría, tenía que suponer una cosa. Tenía que suponer que la masa de la Tierra se podía considerar como concentrada en el centro de la Tierra. Y eso, pues era una suposición. Y todo le salía perfecto y todo pegada. Pero Newton era muy quisquilloso y dijo, no, pues tengo que justificarlo de alguna manera. Y Newton no publicó sus resultados de la gravedad por 20 años. Y en ese tiempo se dedicó a generar lo que conocemos como el cálculo infinitesimal, una forma de hacer cálculos matemáticos de distribuciones de cosas muy chiquitas. Por otro lado, y eso se dedicó. Y entonces publicó un libro que se llama El principio a matemática, no me acuerdo el año, 1690, una cosa así, en que formula su teoría de la gravedad, la gravitación universal, y formula ahí el cálculo diferencial. Y unos dos años y medio después, ahí me pasé, unos dos años y medio después, el señor Leibniz en Alemania publica lo mismo. Y es dos años y medio, suena mucho. Si ustedes están en el ámbito moderno, pues lo que pasa un día de estos, en medio, en diez minutos, ya lo supo alguien más al otro lado del globo, ¿no? A mí me ha pasado. Y entonces, pero en los años, en los años 1600, pues no había revistas científicas, no había WhatsApp, pues no había cosas de esas. Entonces, la forma de publicar las cosas eran libros, en reuniones de sociedades científicas, que en ese entonces eran muy incipientes, y entonces, pues, la información no era tan difundida. Y entonces, el señor Leibniz publica algo muy parecido, dos años y medio después que Newton, y el señor Newton se enoja. Y el señor Newton dice, no, no, yo lo inventé. Y es una de esas cosas que es muy interesante. El señor Newton, pues, realmente, en ese entonces era la gran figura, era la gran figura de la ciencia o de la protociencia de esos años por la teoría de la gravitación universal. Al señor Newton lo hicieron ser, lo hicieron, este, miembro. Hay una anécdota que dicen que lo hicieron miembro de la Cámara de los Flores y que su única intervención en la Cámara de los Flores fue un día que hacía mucho frío y que pidió que se entraran las ventanas, por favor. Eso es lo que cuentan de Newton, ¿no? Entonces, él era la gran autoridad a nivel europeo, digamos, y entonces a Newton un poco le hacían un caso de lo que creía. Y Newton se peleó toda su vida, hasta el día de su muerte, porque no le reconocieran a Leibniz que él también había inventado el cálculo. Es una de esas historias que uno dice como que pa' qué, ¿no? Y luego, la otra cuesta, bueno, ese es un ejemplo de quién fue primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? El otro ejemplo interesante es hay dos teorías que están al mismo tiempo sobre lo mismo y esa también es una historia muy interesante sobre el desarrollo del entendimiento de lo que es la luz. La luz venía, el entendimiento venía de todas las culturas ancestrales, los mexicanos, los chinos, los europeos, los griegos empezaron a hacer algunas formulaciones de la luz y todo mundo se preguntó qué era la luz. De hecho, en el libro de Alhacén que les platiqué de hace, del año 1015, el señor Alhacén había dos teorías en ese entonces, curiosamente, la luz eran corpusculitos y había gente que decía la luz es corpusculos que salen del organismo de la vista, que es el ojo, y va hacia los, este, hacia los cuerpos luminosos. Yo no sé a quién se le ocurrió eso y suena bastante extraño, ¿no? El luminoso es aquel, no este. Pero el señor Alhacén puso la teoría, digamos, más o menos correcta de que si acaso eran corpusculos, eran corpusculos, iban de los cuerpos, se metían por los cuerpos luminosos y llegaban al ojo. Pero al principio de los años 1600, la gente empezó a hacer algunos experimentos, el señor Huck, el del resorte y el señor, varios señores por ahí, decían, la luz, incluso Newton, el mismo Newton, encontraba que había ciertas cosas que decían que la luz era una onda y entonces había ahí cierta disputa entre si eran ondas o partículas. Y entonces, esa otra disputa fue entre el señor Isaac Newton que publicó un libro en 1704, el Optics, ¿no? Y en el libro de Optics decía que la luz eran corpusculos luminosos que iban de los cuerpos emitidos, de los cuerpos que emitían luz al ojo. Y por el otro lado estaba, versus, ahí estaba el señor Huygens, el señor Christian Huygens, que tenía una teoría muy interesante y una cosa muy bonita. El señor Huygens inventó un principio que se llama el principio de Huygens que hasta la fecha lo usamos para calcular cómo se propaga la luz. Y el principio de Huygens está basado en suponer que la luz es un fenómeno ondulatorio. Y entonces, estaban Huygens contra Newton ahí peleándose alegremente, pero otra vez, Newton era la gran autoridad de la ciencia en ese entonces. Y entonces, la teoría de la corpuscular pues no se murió del todo. Tuvieron que pasar otros 100 años a que llegara el señor Young en 1800 exactamente con el experimento de Young, que es el experimento de interferencia, que demostró de alguna manera que ya no se podía realmente refutar que la luz era una onda. Por cierto, la cosa acabó en empate finalmente y es una cosa muy divertida. En el principio del siglo XX, la mecánica cuántica declara que es un empate, ¿no? No estaba bien ni mal, sino todo lo contrario, diría un político mexicano. la luz se puede comportar como ondas o como partículas dependiendo de las condiciones. Ahora, de esto a los corpúsculos de Newton pues hay mucha diferencia. Entonces, ese es un caso de disputa de teorías de dos cosas que no se resuelven y tardó muchos años realmente en resolverse y la intervención de mucha gente, el señor Huygens, el señor Frenel, el señor Arago, Fermat, se me olvidan un chorro, ¿no? Entonces, ese es un caso. El otro cosa que es muy divertido es la disputa por una inversión, por una invención. Y el caso más interesante en ese sentido es el láser y ahorita les voy a platicar por qué. Entonces, les voy a dar una poca de historia sobre el láser. En 1951, el señor Charles Towns en la Columbia University genera la idea del máser, que es un máser, se llama Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation, amplificación de microondas por emisión estimulada de radiación. Uno tiene que entender también de dónde viene esto y esto es muy interesante. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ingleses primero y luego los americanos desarrollan el radar. El radar está basado en ondas de radio y era muy importante para detectar aviones, ustedes todos saben acerca del radar. Y entonces, una cuestión que el radar funcionaba con microondas y la gente quería tener fuentes intensas de microondas y entonces el máser sale realmente de aplicar esas cosas a tener fuentes intensas de microondas. Luego, en 1954, el mismo señor Towns hace la demostración del máser. Ahí está el aparato ese chunche, ese que hacía mucho ruido y necesitaba mucha luz y podía hacer poquitas cosas y a mí siempre me puse a poner eso porque antes los científicos eran bastante mejor vestidos que uno, pero bueno, los tiempos cambian y estaba todo en glorioso blanco y negro. Y entonces, ahora, el máser era una función, era lo que funcionaba en microondas. Las microondas son ondas electromagnéticas, la luz son ondas electromagnéticas simplemente en otra parte del espectro. Entonces, era más o menos natural pensar que si la gente ya había demostrado esto para microondas, que la que se pudiera hacer algo parecido para luz. y entonces, por ejemplo, en 1955, estos señores en el otro lado del charco, por cierto, del otro lado de la cortina, el Prohorov y Basov en el Instituto Lebedev, hacen la propuesta de un oscilador óptico, de hacer algo parecido al máser, pero a frecuencias ópticas en la luz. En 1957, el señor Towns, que es el gran motor de estas cosas, hace un esquema de lo que él llamó el máser óptico, el amplificador de microondas, pero en el rango óptico. Y entonces, esa es una propuesta. Y entonces, a partir de esa propuesta se genera realmente una carrera. Realmente esto fue una carrera. Toda la gente dijo, ah, vamos a hacerlo y el que lo saque va a sacar mucha lana. Eso esencialmente así es la ciencia un poco. Entonces, el mismo año 57, si se fijan, en septiembre 14, para ser exactos, del 57, el señor Towns hace su esquema. Y en noviembre de ese año, el señor Gordon Gould, que es una persona que va a pintar mucho en esta historia, también que era un estudiante en Columbia University, tiene también una idea de cómo hacer un láser y él es el que acuña el término de láser. El señor, ahí está el señor Gould, ahí se los enseño y este es sus escritos que hace proponiendo cómo hacer un láser. No lo hace, lo propone. Y entonces, como ya sabía este señor que uno tenía que demostrar, en ese entonces las patentes, es muy interesante, las patentes, hay dos formas de usarlas, bueno, de proponerlas. Una es first to file, le dicen en inglés, el primero, le dan la patente al primero que mete la patente o le dan la patente al primero que inventa. En ese entonces, el sistema de patentes de Estados Unidos le daba la patente al primero que inventa y entonces había que demostrar si había controversia que uno fue el primero. Y entonces, el señor Gordon Wood tenía que notar, tenía sus escritos del laboratorio, tenía que mostrarle a alguien que firmara, que diera fe, que estaban hechos en la fecha que decía. Y entonces, como no encontró a nadie, encontró a un amigo, yo había leído que en una tintorería, pero luego vi que en una tienda de dulces, era su cuate el de la tienda de dulces, digo, oye, pues fírmale ahí que yo inventé el láser. Prácticamente así le hizo, ¿no? Y entonces, él es el primero que acuña el término láser, por cierto, creo que por ahí, si se pudiera leer, por ahí dice, ah, aquí dice, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que es el acrónimo de láser, emisión de luz por amplificación, este, ¿cómo se llama? Por emisión estimulada, ¿sí? Y entonces, el señor Hultz hace esto, y entonces, ah, en 1951, y manda, y hasta el 59, solicita una patente, se sale de la universidad, deja el doctorado, no se lo recomiendo a nuestros estudiantes, pero se sale del doctorado, se va a una compañía, y hace una patente. Mientras tanto, en el 58, otra vez, el señor Towns y el señor Schalow hacen, en el Physical Review, le tras una revista, proponen otra vez, cómo hacer un láser. Y al mismo tiempo, en Rusia, los señores Basov y Prohorov también hacen la propuesta de láser. Y esto también tiene una historia divertida que ahorita les platico. Y entonces, el señor Towns hace eso, y yo creo que al mismo tiempo también pide una patente, o está pensando en una patente. Y entonces, en marzo, yo creo que en ese año la pide, y en marzo de 1960, la oficina de patentes de Estados Unidos, le da a los señores Towns y Schalow, que trabajaban, entonces, se fueron, aliaron con los B-Labs. Los B-Labs son los laboratorios de la compañía telefónica Bell en Estados Unidos, que también es una cosa bastante interesante. Por cierto, la compañía Bell dice, nosotros tenemos dos patentes, ahí, pinchurrientas, el láser y el transistor. Nada menos. Ahí se las dejo de tarea, ¿no? Y entonces, en marzo del 2016, el señor Towns y Schalow, les dan la patente del láser y al señor Wood se la rechazan. No me pregunten en base a qué, pero así es, ¿no? Y entonces, se la niegan a Wood y entonces el señor se enoja y hace una batalla legal. Es una batalla legal que va a durar 30 años y es esas historias de feudos así, tipo Shakespeare, ¿no? Luego, entonces, la gente, hay estas propuestas del láser, pero son propuestas, están en papel, no funcionan y hay una carrera, realmente una carrera para hacer el láser. Los B-labs, que en los que trabajaban esas personas, estaban metidos, estaban metidos universidades, estaban metidos un chorro de cosas. Sin embargo, es el que les come el mandado a todo el mundo, es el señor Theodore Mayman en Huge Research Labs y él produce el primer láser, el reporte del primer láser. El reporte es de mayo 16 y el julio 7 hace una conferencia de prensa y anuncia el láser, ¿no? Y todo el mundo bien contento. Hay una historia divertida, este es el señor Mayman, esta es la foto del láser que resulta que no es el láser. El láser realmente es la cosita de aquí, pero como esto no se veía muy impresionante, le hicieron uno más grande y sacaron la foto, ¿no? Esto no servía para nada. Pero esto, lo que es el láser es una barrita de rubia ahí adentro y está rodeada por una lámpara de destello, ¿sí? Entonces, la deberás era este, pero no se veía muy impresionante, entonces le prestaron este. Y entonces se inventa el láser en base a las patentes, en base a lo que decían y entonces es el primer láser. Y luego se hace una carrera, la gente empieza a producir un chorro de láser. En el 60, en noviembre del 60, Sorokin y Stevenson en la IBM, vean los nombres de las compañías que están en esto, le hacen el otro láser que es el láser de uranio, no es que fuera un cacho de uranio ahí, sino son iones de uranio metidos en un cristal y es un láser de estado sólido. Y el mismo diciembre del 60, Lee Yaban y estas personas, Heriot, en Bell Labs también, inventan uno que es muy famoso para los que son ópticos que es el láser de Leonion. El láser de Leonion primero funcionaba, ah, esos son micras, perdón, este, se me pasó y este, y entonces, y ese funcionaba a 1.15 micras que es luz infrarroja, no se ve mucho y luego lo hicieron funcionar a 632.8 nanómetros. La gente que tenga más de 20 años y que ha visto lásercitos rojos por ahí, por todos lados, siempre son los láseres de Leonion, ya, ya están, ya están fuera de, del mercado. Y entonces, se producen un chorro de láseres en líquidos, sólidos, plasmas, en gelatina, este, y entonces, en 1964, le dan el premio Nobel a Towns, a Schwell y a Basov, al señor Prokhorov lo dejaron fuera y lo dejaron fuera ¿por qué? Eso pasa mucho en el premio Nobel porque el premio Nobel máximo se lo dan a tres personas y entonces el otro pues ya no alcanzó y este, y entonces a todo el mundo pobrecito se quedó sin su premio pero todo es así, ¿no? Y en 1966 hay otro premio relacionado, premio Nobel relacionado al láser que se llama Alfred Kastler que trabajó antes que ellos en la idea de hacer bombeo óptico para poder tener láser y entonces, pues, dejaron fuera de la jugada a un chorro de gente y se entregan al señor Wood, este, ¿qué pasó con él? y entonces el señor Wood siguió dando lata y siguió generando patentes que le rechazaban y en 1977, 17 años, 18 años después, recibe una patente por el bombeo óptico que era algo que usaban la mayoría de los láseres y entonces las compañías si él le dan la patente las compañías que habían estado usando esta tecnología le tenían que pagar lana y entonces las compañías como saben no les gusta pagar lana y entonces se armó el pleito legal y estando en Estados Unidos pues es lo más normal del mundo y se armó el petroleral con las compañías sobre pago de regalías. Para ese entonces, ¿de qué estamos hablando? Se déjense una idea, en 1977 la industria del láser era algo así como 400 millones de dólares. Actualmente la industria del láser es de varios miles de millones de dólares al año entonces ahí sí hay dinero en serio, ¿no? La otra cosa esto es interesante también porque algo que les he platicado es a otras personas es el láser la gente se burlaba muchos inventos son para hacer algo el láser se inventó porque se podía y la broma que hacía la gente que no estaba en láser decía el láser es una solución en busca de problemas. ¿Sí? O sea, la hicieron como pa' qué y eso realmente es muy interesante en el desarrollo de la ciencia y la tecnología ¿por qué? Pues porque ahora hay láseres absolutamente en todos lados todos ustedes están ahí sentados usan un láser por lo menos una vez al día si van al supermercado y les pasan las cosas ahí por el lector es un láser si usan prenden su CD si prenden su Blu-ray los que tienen lana tienen láseres ahí adentro de hecho el Blu-ray por cierto está relacionado a un premio Nobel dado el año pasado al inventor del láser del interior de Galia y entonces pues si era una industria si había lana de por medio y entonces se siguieron peleando tuvieron múltiples demandas y en 1987 el señor Wood después de estar dando lata 30 años generó una compañía que se llamaba Patlex que era una compañía solo hecha para estar dando lata para pedir la lana de las patentes gana y se tiene que llegar a un arreglo con muchas de las compañías que hacían láseres y gana millones en regalias pues si suena bien pero si consideran que se tuvo que estar peleando 30 años de su vida para eso pues este suena puede no sonar tan bien y entonces digamos esta es la historia es una historia interesante de realmente la determinación de este cuate por hacerlo así nunca ha sido reconocido ni por el premio Nobel ni por otras gentes de ser él el inventor de láser y realmente los que se llevan todo el todo el todo el crédito y la gloria son el señor Towns y sualo el señor Towns creo que se acaba de morir hace poco el año pasado creo que murió y entonces bueno nada más les dejo aquí actualmente pues les digo los láseres son un negocio multimillonario y pueden los láseres van desde cosas que caben en la punta de una aguja hasta este que cabe en un edificio yo creo que un poquito más grande que el Searte si ven el tamaño de una persona ahí está todos estos tubos están ahí llevan láser por ahí adentro y es un láser que se hace para generar fusión nuclear entonces eso yo se las dejo ahí y les cedo el micrófono por los cinco minutos que le quedan a Santiago elegí hablar un poco sobre el doctor Guillermo Aro a quien uno de sus amigos que ahora les voy a contar quién fue le llama el estrellero y elegí a Guillermo Aro porque además de que tiene anécdotas muy interesantes es un científico que no solamente hizo una contribución muy importante en cuanto a la ciencia en la astronomía sino que también fue un factor importante para detonar el desarrollo científico en México y como se van a dar cuenta un poco más adelante hay instituciones que vienen de la época de Guillermo Aro y que son vigentes hoy día y que una de estas instituciones nos da trabajo hoy día a Raúl a mí y a los investigadores del CICES bueno Guillermo Aro nació el 21 de marzo de 1913 esta es su familia ella es su mamá Leonor su papá José y tuvo cuatro hermanos él es Guillermo Aro su mamá falleció cuando él tenía 12 años y su papá realmente no se hacía cargo de la familia entonces se quedan se quedan solos los hermanos y terminan viviendo con una de sus tías su tía Paz en su adolescencia Guillermo Aro conoce a Hugo Margaín que termina siendo un personaje trascendental en su vida dado que el papá de Hugo Margaín el doctor médico César Margaín introduce a Guillermo Aro al mundo de la de la lingüística de la literatura pero también le habla de la ciencia y del atraso que hay en México en los años 30 40 en el ámbito científico eso le empieza a interesar a Guillermo Aro por la ciencia y por la cultura y desarrolla un pensamiento muy crítico que más adelante le va a servir mucho para lograr lo que logró en términos de detonar el desarrollo científico en México digamos para ubicar un poco cuál era el mundo de Guillermo Aro en su juventud pues basta mencionar que algunos de sus amigos contemporáneos eran Fernando Benítez Frida Kahlo José Vasconcelos Gabriela Mistral Lupe Marín Javier Villarruti a Pablo González Casanova Alfonso Caso y muchos más en aquella época con ellos era con quien convivía Guillermo Aro el día a día iban al café de chinos juntos y hay un montón de historias y de anécdotas alrededor de esas conversaciones en el café de chinos en la ciudad de México con personajes como los que tenemos como los que tenemos aquí él empezó a estudiar leyes porque su tía Paz dijo que tenía que estudiar leyes que la gente decente estudiaba leyes entonces pues no le quedó de otra más que estudiar leyes y estando estudiando empezó a trabajar en un despacho y en el despacho en una ocasión le piden que le confisque la máquina de coser a una costurera y él se indigna dice no yo no puedo hacer esto y en ese momento dice no esto no es para mí además esto es muy injusto y deja la escuela libre de derecho y bueno se inscribe en la facultad de filosofía un poco buscando qué hacer se inscribe en la facultad de filosofía y bueno aquí hay algo bastante curioso también en su juventud un día llega a la casa de su tía reúne a toda la familia incluido su papá que por ahí andaba ese día y les dice ¿saben qué? decidí que me voy a quitar el D en el apellido ellos son D Aro y la tía como lo pongo por ejemplo le da el patatús pero ¿qué les pasa? nosotros somos D Aro el D Aro les abre puertas les da prestigio su tío abuelo trajo a Maximiliano al país su tía abuela era dama de compañía de la emperatriz y entonces uno de los hermanos de Guillermo Carlos que a la postre sería un matemático se levanta y le dice tía, tía cálmate no te estamos quitando nada entonces take it easy y bueno dice hermano yo te apoyo de ahora en adelante no somos D Aro somos Aro Aro Barrasa que así se apellidaba su mamá bueno entonces Guillermo tenía Guillermo Aro tenía mucho tiempo pues para andar por ahí con sus amigos se empieza a interesar por la ciencia y empieza a visitar el observatorio astronómico en Tacubaya en la ciudad de México el director Joaquín Gallo abría al público el observatorio los sábados y permitía que la gente dirigiera el telescopio a la luna alguna que otra estrella y bueno Guillermo empieza a ir ahí constantemente a tomar notas él decía bueno yo no sé si esto va a servir de algo o no pero se llevaba su cuaderno y empezaba a tomar notas de lo que observaba y un poco estaba ubicando lo que quería hacer de su vida pongo este párrafo aquí porque el director de la Escuela Nacional de Ciencias Físicas y Matemáticas le pide a Joaquín Gallo que era un ingeniero y que estaba a cargo del observatorio pues que deje el observatorio y que le dé su lugar a un científico joven y él dice esto que está aquí no mi apellido es Gallo y voy a pelear como uno hasta el último navajazo y él decía no pues aquí prácticamente nací llevo viviendo 20 o 30 años en este edificio y nadie me va a sacar de aquí y la razón por la que le pedían que dejara el observatorio es porque el observatorio en ese momento solamente vaya servía para dar la hora la hora del observatorio nacional y no mucho más que eso entonces querían que el observatorio digamos despegara que hiciera otras cosas y Gallo lo que decía bueno es que tampoco puedo hacer mucho por el presupuesto que me dan entonces se quejaba de eso y bueno y Gallo bueno pues defendía el observatorio a ultranza Fernando Benítez presenta a Guillermo un poco más tarde con Luis Enrique Erro que además de ser astrónomo aficionado era diputado en aquella época por Michoacán y tenía pues digamos sus conectes con con astrónomos en Estados Unidos entonces Erro su su sueño era tener un observatorio astronómico muy profesional que capacitara científicos de alto nivel pero bueno seguían seguían teniendo el problema bueno pues que no no hay presupuesto pero él era diputado entonces coincide con la campaña de quien sería presidente de México Ávila Camacho y le pide a Ávila Camacho él siendo diputado le dice bueno voy a apoyar tu campaña pero pero haznos un observatorio y Ávila Camacho le dice ok de acuerdo lo vamos a hacer pero pero tiene que ser en mi estado y bueno pues era Puebla y por eso hay un observatorio en Puebla y entonces eso sucedía en los en los años cuarentas y sigue sucediendo ahora eso marca muy bien la personalidad de los políticos con respecto en este caso al ámbito científico bueno en aquella época Guillermo Aro es el es el es el pionero en la astronomía en México y se enfrenta a un problema si con quien discute de astronomía pues no había la carrera de astronomía no había astrónomos profesionales había unos cuantos aficionados entonces se desesperaba porque no no había este no había con quien discutir sus cuates que tenía Benítez Frida Kahlo etcétera hablaban de política hablaban mucho de política pero no podía discutir esta ciencia con ellos entonces en aquella época los científicos mexicanos que se preparan en el extranjero y empiezan a regresar a México se les invita a que vayan al observatorio en este caso a Tonantzintla en donde se instala el observatorio que Ávila Camacho facilita ¿verdad? y algunos de ellos aceptan entonces Erro Persuade a Octavio Cano Corona y cuatro físicos más que van a reforzar el equipo en Tonantzintla y los cuatro físicos vienen nombrados en el documento de donde saqué la información pero menciono explícitamente a Octavio Cano Corona otra vez porque hay interconexiones que nos traen a la actualidad Octavio Cano Corona era profesor en la Guamistapalapa entonces fue profesor de Raúl y fue mi profesor también en Iztapalapa y Octavio es uno de los primeros físicos que se incorporan en este caso a Tonantzintla para apoyar el desarrollo de la astrofísica Carlos Gref que era uno de los científicos digamos de más renombre en ese momento había estado en el MIT se había acodeado con los grandes físicos con Einstein con el otro mexicano famoso en aquella época Manuel Sandoval Vallarta él dice no, no, no lo mío es la física me quedo en la UNAM entonces se queda en la UNAM y bueno Erro le escribe a uno de los astrónomos de la Universidad de Harvard que apoyan decididamente la creación y la puesta en marcha de Tonantzintla y le pregunta qué posibilidades hay de que Guillermo haga una estancia en Harvard y le responde que sí que sí se puede hacer establecen una fecha etcétera y bueno hace una estancia Guillermo Aro con ellos regresa a México y de inmediato pasa a hacer la mano derecha de Erro en Tonantzintla Erro era el director de Tonantzintla Aro se convierte en investigador y se convierte en el jefe de observaciones astronómicas y bueno hasta ahí todo va marchando se va creando un grupo de astrónomos importante en México ¿verdad? pero de repente ya lo dijo Raúl hace rato bueno pues el ámbito científico es social también está formado por seres humanos y pues empieza a haber fricciones entonces Erro de hecho consideraba a Aro como su hijo lo quería mucho digamos en ese contexto sin embargo Aro que como ya les decía desarrolla un pensamiento crítico muy muy fuerte y que no se callaba nada como ciertos personajes que conocemos le dice mira Tonantzintla se está quedando atrasado llevamos cuatro años no hemos publicado nada necesitamos nuevos instrumentos necesitamos más gente preparada y Erro le dice no 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 pues no es necesario entonces empiezan a tener diferencias y Aro le dice Tonantzintla no sirve si nos hemos estancado necesitamos competir contra otros observatorios estamos a la sala de la ciencia internacional decírselo Erro es mi obligación moral entonces Aro que vivía en Tonantzintla en el pueblo se va a su casa con la impresión de que Erro se convenció con el argumento que le dio sin embargo al día siguiente lo manda a llamar Erro a su oficina dice Aro me quedé pensando en la plática que tuvimos y llegué a la conclusión de que lo mejor para Tonantzintla es que usted presente su renuncia así de fácil y nada pues entonces Aro se queda sin chamba se regresa a la ciudad de México y pues anda viendo qué va a hacer entonces le escribe a los astrónomos de Harvard que lo habían apoyado para echar a andar este Tonantzintla y ellos le ofrecen la dirección de un observatorio en Sudáfrica le ofrecen esta dirección en el trayecto para ir a la agencia de viajes a comprar su boleto de avión se encuentra con una amiga periodista y le pregunta oye Aro y qué haces cómo te va y le dice ah pues me voy a África y la amiga no le creía no pues estás bromeando no no sí me voy a África y le platica pues que se va a ir al observatorio y dice no 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 es que tú no te puedes ir o sea en el grupo de Aro incluida esta periodista cultivaban un nacionalismo muy férreo entonces le reclama y le dice no te puedes ir o sea eres de los pocos muy preparados en México no te puedes ir entonces lo lleva con Salvador Subirán el rector de la UNAM en ese momento y el rector le dice no o sea quédate hazte cargo de Tacubaya nuevamente y bueno vamos a ver qué podemos hacer para apoyarte entonces Aro habla con la gente de Harvard y les dice pues necesito su consejo necesitamos echar a andar esto de nuevo entonces le dicen mira la cuestión es sencilla tienes que preparar gente tienes que preparar gente los puedes mandar con nosotros nosotros los preparamos ellos regresan a México y continúan fortaleciendo su grupo de astrónomos entonces elige Aro a Luis Subieta que es un maestro en matemáticas bastante bueno él se va a Harvard y la historia es que pues no aguanta tenía que estar cuatro años ahí y entonces entre broncas económicas y pues que simple y sencillamente le dio el efecto jamaicón pues no aguanta y al año se regresa entonces al año se regresa y eso para Aro fue un golpe muy fuerte porque él considera ese fracaso de su estudiante como un fracaso propio se enoja mucho y ah bueno fíjense aquí parte de por qué le fue mal pues el inglés que tenía esta subieta no era bueno los cursos se le hacen muy difíciles la preparación en matemáticas que llevaba aquí era uno de los mejores estudiantes pero para hacer el posgrado allá pues no dio y Aro se enoja mucho y le dice está usted en Harvard no en una academia de corte y confección o sea agarre la onda y bueno entonces se regresa este subieta y es un fracaso total y entonces Aro dice es que no puedo volver a mandar un estudiante que no esté preparado de manera adecuada en física y matemáticas y se promete a sí mismo no volverlo a hacer realmente enojado llega una una investigadora turca la doctora Piznich que con Aro diseñan un programa de preparación en física y matemáticas no necesariamente un posgrado y empiezan a buscar estudiantes por todos lados a los chavos que llegaban a pedir oportunidad de observar en el telescopio de Tacubaya les decían oye mira no quieres estudiar astronomía y dice Aro bueno pues en aquella época los chavos entre ellos se decían o licenciado o director o hasta presidente pero a nadie escuchabas que le dijera al otro oiga señor astrónomo pues no para nada porque pues eso no dejaban dice si te quieres si quieres que se rían de ti pues este métete astronomía batallando un poco se hacen de tres estudiantes este pioneros para este programa que son Arcadio Poveda de Yucatán Eugenio Mendoza y Enrique Chavira Enrique Chavira de hecho iba unos años antes cuando era muy niño con su abuelo el abuelo le interesaba ir a observar por el telescopio y llevaba a Enrique Chavira que era un niño de cuatro o cinco años y Enrique Chavira termina entrando al programa de hecho él ya trabajaba como ayudante de técnico de este de Gallo Joaquín Gallo en la primera época de Tacubaya este bueno Luis Enrique Erro se enferma si reconsidera su posición invita a comer a Guillermo Aro y le dice tiene usted razón Aro ya Tacubaya no sirve y lo mismo pensaban de Tonantzintra entonces le dice bueno aceptaría usted regresar a Tonantzintra pues Guillermo Aro de inmediato dice que sí ¿verdad? y y bueno tanto tiene digamos respeto por la carrera científica Erro de Aro que le propone al rector de la UNAM y otorgarle el doctor honoris causa y pues nunca le contesta este por alguna por alguna razón y Erro decía que en ese momento cuando Aro tenía 35 años este Aro era el astrónomo más famoso del mundo por los trabajos que había hecho digamos la contribución quizás más importante de Aro a la astronomía es el descubrimiento de lo que se llaman ahora los objetos Ervig Aro y aquí está la anécdota de lo que sucedió en una tarde los objetos terminaron una tarde después de comer se pone a ojear un journal una revista en donde se publicaban los artículos de astronomía entonces se está leyendo empieza a leer y se le empieza a congelar la sangre se da cuenta que Ervig acaba de publicar lo que Aro viene investigando prácticamente por toda su vida y no lo puede creer le llama a Braulio Uriarte que era uno de los astrónomos jóvenes que trabajaban con él y dice dime si esto es verdad lo que está pasando entonces el chavo lo lee se queda tan impactado como Aro y le dice te lo dije tu artículo estaba listo hace dos meses ¿por qué no lo enviaste? me recuerda el caso Jacob entonces bueno entonces Braulio le dice bueno mira los astrónomos de Harvard saben el trabajo que vienes haciendo comunícate con ellos y a ver qué se puede hacer entonces Aro manda de inmediato el artículo a la misma revista con una nota al final resaltada que decía bueno yo vengo investigando esto desde tales fechas y mis testigos son la gente de Harvard etcétera y entonces el presidente de la academia soviética de ciencias propone a la comunidad internacional que a los objetos estos se les nombre Aro o Erbic pero la sociedad internacional de astrónomos estaba dominada por científicos estadounidenses y Erbic era estadounidense entonces dicen ok de acuerdo pero el orden va invertido entonces pues ni modo como dice aquí Aro ya lo madrugaron ok y bueno parece que las cosas van bien entonces la junta de gobierno nombra director del observatorio de Takubaya Aro la secretaría de educación pública lo nombra director del observatorio nacional de Tonantzintla y se da a la tarea de publicar un boletín de los dos observatorios y ese boletín es el presidente de la revista mexicana de astronomía que hoy día es una revista súper importante en el ámbito científico y más o menos por esa época Arcadio Poveda uno de los estudiantes pioneros que son reclutados con este programa que diseñan la doctora testigo del Big Bang y Aro Arcadio Poveda se va becado a Berkeley y un par de estudiantes más uno se va a Rochester y así y marco aquí a Arcadio Poveda porque más tarde como lo vamos a ver enseguida verdad Arcadio Poveda y Aro se pelean a muerte pero realmente se pelean en serio y de hecho gracias a esa pelea es que ahora existimos nosotros y van a ver por qué entonces Aro vuelve a ir a Harvard y a otros sitios en Estados Unidos y entonces vuelve a México y dice bueno está bien ya tenemos un cuerpo académico básico en la astronomía pero no vamos a poder subsistir sin la ayuda de Estados Unidos si no tenemos electrónicos y no tenemos ópticos si no tenemos aquí quien nos pula los espejos y no tenemos quien haga la electrónica para mover las torres etcétera pues no la vamos a hacer y entonces lo que hace es decir bueno pues necesitamos gente preparada en estas áreas y entonces se van a Rochester Daniel Malacara Braulio Irarte a Chicago y a Rochester también van Osvaldo Harris y Alejandro Cornejo Daniel Malacara pues es toda una institución la óptica ahora en México y significa mucho en el CIO y Alejandro Cornejo en el INAOE ¿de acuerdo? Osvaldo Harris aquí ¿perdona? Osvaldo Harris aquí y Osvaldo Harris aquí entonces bueno entonces para estos años se fortalece el grupo de astrónomos se tiene ya gente preparándose en óptica en electrónica para fortalecer el campo digamos en un contexto más amplio pero ¿qué sucede? bueno pues Tonantzintla se empieza a contaminar con luz ya las observaciones son difíciles porque ya la ciudad de Puebla crece bastante y entonces ya las observaciones son muy difíciles y entonces Eugenio Mendoza que era uno de los astrónomos que trabajaban con ARO dice mira Tonantzintla ya está afuera ya no sirve y se ofrece para ir a buscar un buen sitio para poner para trasladar el observatorio y entonces seis años de búsqueda dan como resultado que Eugenio Mendoza diga el sitio indicado es San Pedro Mártir entonces así surge el observatorio San Pedro Mártir aquí en Baja California le dice a ARO que no hay mejor este sitio para 1968 ARO que ya era director perdón director del Instituto de Astronomía tiene que renunciar porque ya está en su segundo periodo de gestión y él mismo impuso una restricción que no se podía ejercer más de dos periodos porque ya más de dos periodos las cosas empiezan a ir mal se vician y entonces tiene que renunciar y se proponen en la terna para sustituirlo Arcadio Poveda Daniel Malacara y Emanuel Méndez y Poveda le advierte a Guillermo en caso de ganar la terna nombraré a otra persona al frente del proyecto San Pedro Mártir ¿qué es lo que sucede? pues que Poveda gana la elección y entonces fin de la historia entonces gana la elección y le dice a Guillermo Arro ¿sabes qué? o sea tú ya no tienes nada que ver con el proyecto Baja California pues búscate otra cosa que hacer entonces bueno va de nuevo a la ciudad de México y bueno empieza a trabajar en lo que a la postre sería el proyecto INAOE dice bueno pues necesitamos crear este instituto en donde la astronomía se apoya en la óptica en la electrónica y pues Poveda renuncia porque esto iba a estar en Puebla en Tona Encintla y dijo no pues si es con Aro yo ya no quiero nada entonces renuncia a Poveda y con él Manuel Pembert y Silvia Torres su esposa y algunos otros más y ellos se van a la UNAM a la Ciudad de México y bueno Aro se queda con Alejandro Cornejo con los ópticos que había preparado algunos electrónicos y así es como surge el INAOE y entonces el Tonantzin Tlazo como le llaman en el libro que traigo ahí significa no solamente la creación del INAOE sino que significa un parteaguas en la astrofísica en la ciencia en México Aro está muy contento fortaleciendo la óptica y la electrónica y y esta este rompimiento este Tonantzin Tlazo es una diáspora que da luz al CISESE porque Poveda dice bueno ya Aro hizo este INAOE nosotros con el observatorio de San Pedro Mártir pues también necesitamos apoyarnos en ópticos en electrónicos para fortalecer el observatorio en San Pedro Mártir entonces ¿dónde lo vamos a hacer? pues en Ensenada y así es como nace el CISESE aquí en Ensenada ¿verdad? y y Daniel Malacara va a encabezar lo que se convertiría en el CIO también y y bueno a decir de Alejandro Cornejo sin este Tonantzin Tlazo los ópticos no habían salido de la capital ni serían como lo dice él mismo los ojos de los astrónomos él dice hacemos los instrumentos para que ellos observen si no tuvieran esos ojos no podrían hacer nada entonces eso marca la importancia de que ellos se hayan preparado fuera y regresen a México para apoyar para apoyar la astronomía en ese sentido todo este material que les acabo de presentar viene del libro publicado por Elena Poniatowska en el 2013 que se llama El universo o nada que se los recomiendo muchísimo o sea lo que les platiqué ahorita es un 10% de las historias las anécdotas que se encuentran en el libro y realmente hay algunas bastante divertidas bastante interesantes y se van a encontrar nombres ahí que seguramente les van a empezar a resultar familiares hay otras historias un poco entrelazadas que se ligan con el CISESE con nosotros pero bueno quizás si alguien se interesa se las cuento allá afuera para ya no entretenerlos más muchas gracias muchas gracias 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 gracias